Y seguimos con el análisis ahora de las mentiras de la ex presidenta Cristina Kirchner, en este caso en particular y puntualmente en la conversación telefónica que tuvo el domingo pasado con el segundo canal de noticias más visto de la Argentina. Allí dijo varias cosas y vamos a ir enumerando una por una cuáles fueron las mentiras en las que ocurrió la ex presidenta. Tenemos algunas frases para destacar. La primera tiene que ver con esto que marcaba mi viejo recién. No es una sensación térmica como la temperatura, es claro y evidente. Yo soy una perseguida. Lo decía recién Margarita Stolviser y también recién mi viejo en su editorial. Vamos a marcar algunas pautas para explicar por qué Cristina Fernández de Kirchner no está siendo perseguida por la justicia, sino que está siendo investigada. Hay un juez que requiere documentación. Hay varios jueces que están requiriendo documentación y exactamente al contrario de lo que hizo Margarita Stolviser, Cristina Kirchner nunca aportó la documentación que solicitó la justicia y por eso fue justamente que el juez Bonadio debió allanar. Sin embargo, el juez Bonadio no allanó el domicilio donde vive la ex presidenta en Río Gallegos, cuando podría haberlo hecho por varios motivos. Primero, porque esa casa también está a nombre de los sauces y segundo, porque esa casa también está floja de papeles. Tuvo varias ventas simuladas, también denunciadas por Margarita Stolviser, es decir, tranquilamente el juez Bonadio podría haber allanado esa casa y no lo hizo. Dice además que el juez Bonadio la persigue porque la investiga en varias causas judiciales, pero por el mismo delito. Y dice entonces que el juez concurre en un error, concurre en algo que es inconstitucional, que es el non vis in idem, que dice que no se puede investigar a una sola persona por el mismo delito de manera simultánea. También hay que Cristina miente porque no es cierto que se le investigue por el mismo delito. En la causa del dólar futuro se la investiga por administración infiel en perjuicio de la administración pública. En los sauces se la investiga por enriquecimiento ilícito y cohecho. Y en la causa Otesur se la investiga por lavado de dinero. Cuatro delitos, todos bien diferentes, aunque las maniobras que ella realizaba en esas empresas eran bastante parecidas. De todas maneras, que no se preocupe la expresidenta porque es muy probable que cuando estas causas lleguen a la instancia de juicio oral se unifiquen y sea un juicio oral unificado para que no haya ninguna duda y que no se corra el riesgo de juzgarla dos veces por el mismo delito. La segunda frase de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con la auditoría. Lo decía recién mi viejo también. Y es muy impresionante esta frase de Cristina porque la auditoría que solicita a Cristina ya se hizo. No solamente ya se hizo, sino que le dio muy mal a la expresidenta de la Nación. No solamente demuestra que había sobreprecios de un promedio del 50%. Es decir, ese famoso chiste de que le decían Movicom porque había que ponerle el 15 adelante, ya se quedó corto. Creció tanto la corrupción en la Argentina que el Diego, el 10 o el 15 ya pasó al 50% de sobreprecio. Esta auditoría, además de contar eso de los sobreprecios, ubica a Lázaro Báez como el hombre más beneficiado de la obra pública, con la obra pública en la República Argentina, con 2.200 millones de dólares. Solamente a Lázaro Báez. El segundo en esa lista es Juan Carlos Relatz, también un hombre que administraba los hoteles de los Kirchner. Y un dato más. Lázaro Báez fue todos los años, todos los años el hombre que más obra pública recibió. Se los voy a repasar, aunque parezca mucho. En el 2007 fue Lázaro Báez, 2008 Lázaro Báez, 2009 Lázaro Báez, 2010 Lázaro Báez, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En todos esos años, Lázaro Báez, según esta auditoría que solicita Cristina, fue el hombre que más obra pública recibió de la República Argentina. El tercero de los puntos es el más escandaloso. Esto es una novedad discursiva en la cual ha incursionado la expresidenta en los últimos años, en los últimos meses, digo, y tiene que ver con esto de negar que hayan explotado hoteles. Dice, yo no alquilaba hoteles, alquilaba solamente inmuebles. Cristina, esa es una de las mentiras más fáciles de demostrar. Primero, porque tienen cuatro hoteles. No puede ser una casualidad que tengan el Alto Calafate, los sauces, las dunas y la aldea. Además, llegaron a Buenos Aires en el 2003 con cero hoteles y se fueron del poder con cuatro hoteles. Además, esto no significa nada, pero por lo menos para que no nos trate de sonsos, la sociedad se llama Otesur. Digo, algo tiene que ver con los hoteles. Las propiedades que ella alquilaba casualmente tenían un montón de habitaciones, tenían un lobby, tenían pileta, tenían amenities, lo más parecido que hay en el mundo a un hotel. Por lo tanto, es difícil que diga que esto no eran hoteles. Además, como dijo recién Maraguita Stolwizer, tenía un convenio, la presidenta de la nación tenía un convenio con la aerolínea estatal para que la tripulación de aerolíneas argentinas se hospedara en las propiedades que alquilaba Cristina, que casualmente eran hoteles, y ella lo sabía. Y además, yo sé que Cristina está enojada con el periodismo porque habla de los hoteles de la familia presidencial. Sin embargo, debería estar enojada con Néstor Kirchner. ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner compró dos millones de dólares utilizando información privilegiada y tuvo que admitirle al entonces crítico Víctor Hugo Morales, que efectivamente le había comprado dos millones de dólares? ¿Saben para qué dijo Néstor Kirchner que compró dos millones de dólares en aquel momento? Para comprar un hotel. Esto no lo dijo Bonadio, no lo dijo Alfredo Leuco, lo dijo directamente Néstor Carlos Kirchner. Bueno, ahora Cristina niega que hayan tenido hoteles. La número cuatro de la frase de Cristina, la cuarta de la frase de Cristina también es muy curiosa porque dice que lo de José López, ella lo compara con una trompada en el estómago. Dice que siente repudio y rechazo y que eso es lo que define lo que sintió cuando vio lo que hacía José López. Primero recomendamos Buscapina para el dolor de estómago o algún antiinflamatorio porque había varias señales antes de los bolsos de que José López estaba cometiendo irregularidades con la obra pública en la Argentina. Primero, Cristina lo conoce hace más de 30 años a José López, desde los finales de los 80 que trabajan juntos. Después podemos decir claramente que lo vio enriquecerse, lo vio comprarse mansiones como la que le conocimos ahí en la zona de Villa Laniata. Él era el encargado de hacer la obra pública y José López ya estaba investigado por enriquecimiento ilícito, ya estaba investigado en la causa Escanska, ya estaba investigado en la causa que investiga los sobreprecios de la obra pública y ya estaba investigado también en la causa Joclender. Es decir, había muchísimas pruebas para que Cristina pudiera darse cuenta de que José López era un hombre que no estaba haciendo las cosas bien. La quinta frase es directamente indignante. Cristina dice, ¿cómo pueden pensar que en un contrato de obra pública multimillonario alguien va a hacer maniobras de corrupción a través del alquiler de uno, dos o tres inmuebles apenas? Varias cosas acá. Cristina dice que las cifras de corrupción que se le atribuyen son cifras irrisorias. Es una falta de respeto casi absoluta porque estamos hablando de cifras varias veces millonarias. Los Kirchner retiraron solamente en tres años de esos hoteles 43 millones de pesos. Al año siguiente retiraron 14 millones de pesos. ¿Que quién se los pagaba? Únicamente dos personas, Lázaro Báez y Cristóbal López. Bueno, a Cristina le parece que 14 millones o 43 millones son cifras irrisorias. Pero además miente cuando dice que se le investigan únicamente dos o tres propiedades. Hay que decir que Los Sauces tiene ocho propiedades en Río Gallegos, en Calafate, en El Chaltén y en Buenos Aires. Y además Otesur tiene cuatro hoteles. Es decir, no son dos o tres propiedades, son al menos 12. Y podríamos hablar de la fortuna de la familia Kirchner. Recién Marguerite Stolwisser hablaba de una caja de ahorro de Florencia Kirchner. Bueno, esa caja de ahorro tiene 14 millones de pesos. Y la última frase de Cristina, esta no es una mentira, diría prácticamente que es una confesión. Porque dice el expresidente Cristina Elizabeth Fernández, a los dirigentes políticos nunca le va mal. Señores, solamente en la Argentina le va mal a los sectores bajos y a los sectores medios. Y en este caso tiene razón, Cristina, le tenemos que dar la derecha porque a ella en la función pública le fue bárbaro. Llegó en el año 2003 con 7 millones de pesos y se fue en diciembre del año pasado con 140 millones.